El fin de semana que viene a ganar la Copia Europa, ellos no lo verán así. Se van como campeones de la Liga, campeones de Copia Europa. El balón que busca el segundo palo, Sergio Cristiano, gol! Gol, gol! Parecía que iba anular, no, no hay razón, pues anda que ha habido que esperar. 3 minutos 39 segundos, Cristiano Ronaldo, 39 goles, ya está en solitario en la historia del fútbol español. Lo que acaba de conseguir Cristiano, desde luego, no es poca cosa en toda la historia de la Liga. Desde el año 29 hasta el momento, nadie había logrado marcar 39 goles. Se está jugando al fútbol en España, Liga desde el año 28-29, si nadie lo ha conseguido hasta ahora, eso le... Kaká entrega para Cristiano, se queda Kaká, la bicicleta de Cristiano, busca el centro para De Bayor, ha conseguido sacar la pelota Bernardello, llevado a peligro ese envío de Cristiano. Saque, la pibilla de Cristiano, hacía el balón con el exterior, pase medido de una calidad extraordinaria de Xavi Alonso, la durmió Cristiano, busca De Bayor, ha cortado Carlos García. Precioso pase, gran control. Un controla, otro que tiene poca calidad, ¿eh? Benzema, Cristiano, Esteban Kornel. Extraordinaria ahí Benzema, parece que se ha hecho daño a Cristiano. Cristiano, en ese intento de estirarse ante Pepe, no se precipita y cambia buscando a Cristiano. Cristiano ha hecho un control absolutamente circense. Ahí va Cristiano, mete el balón al segundo palo, Benzema que la espera, la toca Luna, la coge, ahí lo van a ver, mucho más abajo, a la altura de la rodilla. Sin necesidad de estirar la pierna completa, que como ven está, claro, Tianti no tiene culpa de tener la cabeza a la altura de los brazos de Sergio, pero Sergio acudía por ahí braceando y pegó un dos corredores. En cara a Cristiano desde esa banda para Kaká, Kaká. Ozil que la juega sobre Cristiano, Cristiano que va a buscar el centro, se mete dentro del área, recorta, Cristiano amaga el disparo, una vez más, la deja Benzema, oportunidad, Larguero. Bueno, qué jugada, todo empezaba por el otro pico entre Adebayor y Benzema, luego Cristiano, otros Benzema, muy buena. Ha habido un acto también con el objetivo de los goles cumplido, aunque probablemente los generales y los de Cristiano, el Madrid los quiere ampliar en la segunda mitad, sigue Cristiano dentro del área, va a cambiar el paso, la juega para Benzema, la controló bien. Pero hemos visto también la temporada que viene, no hasta septiembre, sino hasta el año que viene, hasta enero del año que viene. Pase de Piatti después del recorte a Ortiz, que sensacional. Atención a Cristiano. Falta más que clara, ley de la ventaja, el balón para Benzema, frontal del área. Benzema, qué buena mague, Benzema, uno más, Benzema, 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 vence gol. Benzema que tiene la calidad y la perseverancia que le faltaba al principio del campeonato. La calidad la trajo de casa, la preciosa Bialón se va a buscar la entrada de Adebayor, la deja Cristiano, fuera. Esta vez sí, se la dejó Kaká, pero aunque se la dejó Kaká estaba más para Cristiano, que venía de cara, que para Kaká, que venía de lateral. La dejada es muy buena. La dejada, ahí está Kaká, esto para Kaká. Kaká busca por dentro, Cristiano, 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 Cristiano. Al palo, Adebayor, gol. Adebayor redondea la gran jugada de Cristiano tras el rechace del palo. La pelota dentro de las mallas es el cuarto del Real Madrid, que en apenas 6-7 minutos acaba de marcar dos al comienzo de la semana. Consigue sacar la pelota y busca a Cristiano. El balón de tacón de Cristiano para Adebayor, Adebayor. Entrega a Cristiano, Cristiano la juega para Benzema. Va de primera, qué jugador, qué golazo del Real Madrid, qué golazo del Real Madrid, qué golazo del Madrid y qué generoso Cristiano Ronaldo, que está a un golito de una cifra absolutamente mágica, aunque ya tenga el récord en su poder, pero hoy más que nunca, Michael, estoy viendo a un Cristiano tremendo. Este es un contragolpi, Sergio Ramos, taconazo, Adebayor, que encuentra Ronaldo, Ronaldo al primer toque Benzema. Pelota para Cristiano, a pase de Xavi Alonso, Cristiano en el área, puede recortar para el disparo, le va a pegar, no le coge rosca, no le coge rosca el disparo a Cristiano, que hace el gesto con la mano derecha de que, evidentemente, Cristiano ya ha conseguido el registro absoluto de goles en la liga, y vamos a ver con cuántos termina. Ahí va Cristiano, ¡Gol! ¡De Cristiano! Y ese le ha gustado. ¡40 goles como 40 soles! Cristiano Ronaldo marca el cuadragésimo gol en la temporada. ¡Un registro salvaje! ¡Lo estamos comentando! ¡40 goles! ¡7-1 le mete el Madrid a la Almenía! Lo que acaba de hacer con la coronilla Ozil para jugar sobre Cristiano. Cristiano le pone vértigo buscando la entrada. ¡Gol! ¡Del chaval! Pues sale todo al Real Madrid. ¡Hoy le sale todo al Real Madrid! Asistencia, no, pero pase extraordinario con la coronilla de Ozil, Cristiano que la pone en el segundo palo. ¡No ha marcado para llegar a los 40 en la que a De Bayor, no sabemos si será su último partido o no con el Real Madrid. ¡And it moves in beyond Tommy Taylor! Carrick. Here's Ronaldo popping up on the left for the first time to tease the new right-back Rio Coker. He wins the first battle. 14 of their last 17. Here's one of the major reasons why. Cristiano Ronaldo to Wayne Rooney. It'll come for Ronaldo. Trouble for Villa. Good save by Scott Carson. And that will do well. It was a wonderful save. He knows what he wants to do here. He wants to flick it up. He knows he's got to hit it first time. Relatively comfortable for the goalkeeper. And it comes for Ronaldo. How about that for Steyl. Even by his standards, extravagant. platform for the home team. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo down the right-hand side. They work it down the left. Then they switch it back. He's tucked in because Giffy's in there. Nobody's come back to help him. Ronaldo. Away by Harewood. Only as far as Root. As it falls, ripples around Old Trafford again. Scholes. Back heel from Ronaldo. Mesmeric. From Manchester United in general. And Cristiano Ronaldo. Making sure that... There may... There may be something in the game for Villa. It's a push by Barry on Ronaldo. The smiling assassin. Here's Paul Scholes. Here comes Ronaldo. Via the crossbar. And I think via a Villa. Once again, it's the midfield runners. I spoke about in the first half. Not been tracked. Just 12 short of Bobby Charlton's club record. Number of appearances. Here's Rooney. This should be three. It is. It is. And it's for Patrick Zebra who's made the run there. That's who he's trying to pick out. Gets a bit of force and catches Martin Larson on the hop because he's not expecting it. Should have stuck it away. Didn't. Get the price. So many visitors come here and leave defeated. Little consolation. Ronaldo. Felt he was obstructed. Interesting that Ronaldo has remained on the pitch because he would be the player that very definitely they wouldn't want to lose to injury. Still, it's a treat for the rest of us to watch. Anil doesn't feel that way. I'm sure the Villa players don't. But when you turn up, you want to see people that can change games. The softwares are suited and perfect as well just for sliding it about. Ronaldo. Ronaldo. Giggs. Tevez. It's played just behind Ronaldo. But Rooney is the man over. It's for... y 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